Buenas noches para todos, bienvenidos aquí a la CESPORT, ya estamos listos muchachos para que empiece a rodar la pelota en el Estadio Azteca en este partido de Águilas frente a Xolos de Tijuana por la jornada número 16 de la Liga MX vamos saludando a todos los que se van conectando con nosotros el querido Juan Segura López que nos acompaña en esta transmisión gracias a mi querido estimado Juan Segura López que se va conectando con nosotros va dejando su like y nosotros ya estamos calentando motores para el arranque de este compromiso que promete ser bastante emocionante, el clásico del norte que lo llaman el Estadio Azteca en la ciudad de México capital de los Estados Unidos mexicanos recuerden muchachos, estamos por la jornada número 16 y actualmente América es el líder solitario del torneo con 36 unidades Xolos está también metido en los 5 primeros, 6 primeros actualmente en la quinta casilla del equipo fronterizo con 23 unidades la jornada anterior conjunto de América tiene de ganarle por la mínima diferencia a la Tético San Luis, mientras que Tijuana en la última jornada tiene de lograr una victoria importante con decisión de local venciendo 2 a 0 a Tigres el combinado Pelino ahí están los datos que hemos compartido para todos ustedes ya estamos listos, preparados esperando señores y señores a que empiece a rodar la pelota a la máxima pasión fumolera con cada uno de ustedes también iremos compartiendo los marcadores de los otros partidos que se disputan en simultánea a este recuerden también que más adelante jugará Chivas de Guadalajara frente a Cruz Azul Pachuca frente a Monterrey son los partidos que se vendrán después de este vamos a compartir ahora el once titular porque ya ha sido confirmado muchachos tanto por Suárez Jardini como Herrera Aguirre les cuento que las águilas de la América en la portería con Oscar Jiménez la línea defensiva integrada por Luis Fuentes Ramón Juárez Igor Linnowski Kevin Álvarez la mitad del campo para las águilas estará el paraguaño Richard Sánchez Santiago Naveda rebando izquierda Miguel Ayun el colombiano Julián Quiñones estará Alejandro Sendejas y Henry Martín en zona ofensiva como único delantero estará Henry acompañando también el colombiano Julián Quiñones vamos ahora con el once del show de Tijuana en la portería José Rodríguez la línea defensiva integrada por Diego Barbosa el colombiano Kevin Balanta Nicolás Díaz Aarón Mejía en la mitad del terreno del juego tendremos a Fernando Madrigal Cristian Rivera Kevin Castañeda y el tridente ofensivo integrado por dos argentinos Lucas Rodríguez Domingo Blanco y el paraguayo Carlos González Espínola que a propósito enfrentará hoy a su anterior equipo el conjunto Capitari estamos ya listos preparados muchachos esperando a que empiece a rodar la pelota con la máxima pasión futbolera la podemos vivir y disfrutar en su máxima expresión aquí en las sports con nosotros vamos a compartir muchachos información a previa del arranque de este compromiso que provee de ser bastante emocionante América no pierde como local ante Tijuana en la Liga MX desde agosto de 2012 desde entonces las águilas se impusieron a los xolos como locales en nueve ocasiones y empataron en una oportunidad América atraviesa su mejor racha histórica como local ante Tijuana por Liga MX con cinco victorias consecutivas con un marcador acumulado en este periodo de 14 a 2 y Tijuana tiene una victoria entre sus últimas 16 visitas a la Ciudad de México por Liga MX una victoria cuatro empates y once derrotas versus América Cruz Azul y Pumas el conjunto universitario están ahí están los datos que vamos a compartir con todos ustedes seguimos compartiendo información en las exports en conjunto Tijuana es el equipo con más entradas que se ha realizado hasta el momento en la Liga 347 entradas muchachos mientras que América es el que menos 208 América ha mantenido su arco invicto en seis ocasiones en lo que va de la apertura 20-23 más que cualquier otro equipo al momento a la competencia ahí está toda la información que vamos a compartir con todos ustedes ya con los jugadores ya están en el terror y estamos esperando que termine los actos protocolarios y que ruede la pelota en una fecha más en la Liga México en la Liga a los jugadores que están en este momento en el terreno de juego señores y señores para los actos protocolarios que tenemos en esta oportunidad recuerden que también va a iniciar el compromiso de Tigres en este momento se está disputando el compromiso del conjunto de Monter señores y señores el saque inicial que le corresponde a Cholo de Tijuana y el árbitro dice que ruede la pelota ruedan las emociones en este compromiso por la jornada 16 de la Liga Mexicana aquí estamos aquí estamos conectados con cada uno de ustedes señoras y señores del estadio Azteca donde se disputa este compromiso vamos saludando a la gente que se va conectando con nosotros en esta televisión con un saludo especial recuerden participar ahí en la encuesta que hemos fijado en el chat y atacando el conjunto las águilas de América sobre van de esquina rueda que transporta Julián Quiñones avanza con lo que le va a tocar arriba esa pelota para Alejandro se deja muy larga al final alcanza a controlar la rueda que queda al final en posesión ahora guardameta José Rodríguez que se queda con el eférico en este preciso momento no, ojo que no hay falta se reanuda el partido con la posesión para el conjunto fronterizo se viene ahora Nicolás Díaz va a dejar sobreval de izquierda para Aron Mejía ojo que le dejó para Cristian Rivera reventó arriba de piernas buscando a Carlos González Espino la pelota que al final le queda a Kevin Castañeda abre en el cancha sobre el sector derecho para Diego Barbosa avanza solo Diego que engancha ojo que se viene atacando Tijuana el pase atrás para Nicolás Díaz la gobernación para Kevin Balanta ojo que va a tocar arriba para Luca Rodríguez neutraliza la línea ofensiva el conjunto las águilas de América pero la pelota que logra espejar Igor Linovsky el chileno y la manda por fuera al saque lateral en este preciso evento apenas arrancando el compromiso muchachos se viene ahora la ejecución del saque lateral para el conjunto de Tijuana vamos a ver viene a recortar ahora Diego Barbosa metió el centro arriba para Carlos González Espino la recibió al paraguayo sin embargo le rebote la mandó por fuera al saque al saque de puerto efectivamente se viene ahora Oscar Jiménez ahí está el técnico de América André Jardín el técnico del conjunto capital va a despejar ahora Oscar Jiménez dejándole frío en corto para Ramón Juárez lo viene el conjunto a América Ramón que metió el cambio arriba sobre el sector hecho pelota para el señor Kevin Alvarez engancha Kevin va a tocar en corto para Alejandro Sendejas se metió alargó mucho la pelota jugador de selección estadounidense Alejandro Sendejas y la mandó por fuera y saque de puerto ahora Xolos de Tibor apenas arrancando el corbinzo ahí está el técnico Miguel Herrera el Piojo Herrera que hace algunos años fue técnico también de las Águilas de la América ha pasado por todos los equipos este gran técnico mexicano Miguel el Piojo Herrera River rebota el esférico ojo que se irá atacando Tijuana atiende ahora Nicolás Díaz dejando atrás para Valanta le rebota Valanta agabeció Valanta ojo que agabeció a Julián Quiñones la recupera Diego Barbosa avanza Xolo la pelota arriba atención para Carlos González Espinola que al final a Domingo Blanco avanza el argentino quiere asistir a Luka Rodríguez al final recupera el conjunto de América y Fuentes que toca atrás para el portero Jiménez reventando arriba ojo que la mitad del campo le quedó Julián Quiñones avanza colombiano nacionalizado mexicano Julián la pierde la quitan fácilmente a Quiñones vuelve nuevamente a transportar Tijuana la transporta ahora la domina Nicolás Díaz el frico en corto para Kevin Valanta que viene ahora Cristian Rivera va a cambiar su receptor derecho para Diego Barbosa dio que se iría presionando Diego ojo que va a tocar atrás para Kevin Valanta la tiene el Moreno gancha bien el Moreno logra salir un poco la presión a ras de piso va a tocar arriba para Carlos González Espínola aquí al paraguayo que cambia sobre la izquierda para Aarón Mejía que viene Cristian Rivera toca para Fernando Madrigal atrás ahora con Kevin Castañeda Madrigal el pase arriba con Luca Rodríguez larga pero alcanza llegar Lucas o que sigue atacando solo va Lucas que lo neutraliza Kevin recubre a Fuentes muy sólido en su posición Luis el veterano Luis dejando para Miguel Ayulma Ayul nuevamente con Fuentes quiere despejar recibe agroférico se pierde se va por fuera el saque lateral favorece las águilas de la América estamos sobre cuatro minutos de juego esto sigue cero por cero señores vamos a ver va a ejecutar el saque lateral estamos por la jornada 16 la apertura 20-23 recuerden que es la penúltima jornada la fase regular ya para el inicio de la liga viene Xolos transportando detrás ahora con Nicolás Díaz el pase sobre la izquierda con Aaron Mejía esto sucede con Nicolás Díaz la pelota en posesión de Xolos de Tijuana ojo que la toca el río para Cristian Rivera deja atrás ahora para Kevin Balanta la tiene el colombiano Kevin que pierna surda deja atrás ahora para José Rodríguez la cooperación rápida ahora con el jugador Nicolás Díaz cuando recibió recientemente el portero por parte de Kevin Balanta se viene ahora Aaron Mejía metió el pelotazo largo arriba esa pelota alcanza a cabecear Kevin Álvarez y creo que la mandó al tiro esquina ya les confirmo no parece que no el árbitro dice que es había ido la pelota pero libre indirecto por el conjunto de las águilas del Américas minutos de juego ya tenemos aquí en las esports seis minutos ya ahí está el capitán de América Henry Martínez transporta Oscar Jiménez dejando el efecto en corto para Ramón Juárez Ramón que se complica un poco poco que abre sobre el sector recho para Kevin Álvarez asistencia arriba ahora para Alejandro Sendejas quien toca ahora para Kevin Álvarez retrocede con Igor Rinovsky latino chileno metió el pase arriba para Julián Quiñones el colombiano que pierna su rojo deja atrás ahora Luis Cuentes nuevamente es Quiñones que enreda un poco Quiñones la domina el colombiano Quiñones amagaba Quiñones deja atrás la pelota para que la administra Santiago Naveda abriendo la cancha sobre el sector derecho con Igor Rinovsky el chino que metió un centro muy malo por cierto la mandó por fuera al saque lateral favorece a Xolos de Ticu pero vamos a ver quién va a sacar remanos en este preciso momento se viene a recortar a Aromejía el partido que está intenso en estos primeros minutos un poco más arriesgado en el ataque vemos a América más tímido está Xolos de Tijuana que viene ahora Aromejía hace que rebota deja atrás ahora para Nicolás Díaz nuevamente Aromejía abriendo la cancha sobre el sector hecho para Diego Barbosa avanza Xolos Barbosa que la tiene no se complica deja atrás ahora para Kevin Balanta domina el colombiano abriendo la cancha sobre el sector izquierdo nuevamente para Aarón Mejía quien lo acompaña Aarón recibe Cristian Rivera el colombiano nuevamente pase largo para Diego Barbosa sin embargo alcanza a interceptar y dominando el conjunto de Tijuana y pase arriba para Carlos González Espíritu le quedó el paraguayo va a encarar el paraguayo la pierde al final recupera América con Fuentes en despeja de pierna a su reintercepta Kevin Balanta de Xolos ojo que se mete en campo contra el avance a Tijuana Balanta que deja atrás que queda Diego Barbosa retrocede aún más para Nicolás Díaz que cerca Balanta va a recibir el moreno quien está en la mitad del campo sigue transportando Xolos de Tijuana resistencia arriba ahora para Nicolás Díaz y baja rápidamente para Aarón Mejía quien aparece sobre banda izquierda pelota para Nicolás Díaz quien está ahora en el círculo central va a tocar para Kevin Balanta se venía el jugador sudamericano dejando ahora para Diego Arbos la asistencia ahora para Carlos González Espínola la tiene el paraguayo Cristian Rivera Cristian queda en la cancha para Aarón Mejía sobre banda izquierda la pedía Kevin Castañeda la va a tocar para Cristian Rivera deja atrás ahora para Nicolás Díaz Cristian Rivera asistencia para Kevin Balanta transportando al colombiano o que lo presiona Quiñones su compatriota Balanta queda al final deja atrás para Nicolás Díaz la pelota en posesión de Xolos de Tijuana avanzando sobre banda izquierda seguimos conectados aquí en las exports señores señores esto sigue ya nos acercamos a los primeros 10 minutos de juego la tiene ahora Aarón Mejía dejando para Nicolás Díaz recibiendo dentro del círculo central el pase para Aarón Mejía arriba ahora para Carlos González Espíritu el paraguayo que deja atrás nuevamente con Díaz el servicio en corto para Kevin Balanta metió el centro arriba sobre el intercepto de cabeza Juárez queda esa pelota en posesión ahora de la Jun la asistencia para Richard Sánchez se venía el paraguayo dejando sobre muy bien ahí con Quiñones la tiene el colombiano va a meter el centro Quiñones arriba esa pelota alcanza a cabecear Nicolás Díaz pero de que atrás queda para que domine Igor Linowski combina ahora con Kevin Álvarez Kevin para Alejandro Sendejas Richard Sánchez Kevin Álvarez Sider en posesión de las águilas de la América sería Alejandro Sendejas recibiendo en el área Alejandro dejó esa pelota en corto se viene el primero de América ojo que al remate alcanza a rebotar en Balanta quien obstruía el remate de Kevin Álvarez la pelota que rebota y si señor se va al tío de esquina hay corne muchachos para el combinado de las águilas del América oportuno ahí aparecía Balanta bloqueando se remate va a tomar el esférico ahora Richard Sánchez para ejecutar y se viene en esta ocasión el jugador paraguayo para ejecutar de pierna derecha va a tomar distancia Richard Sánchez señores señores arriba el centro de Richard esa pelota por encima aparecía Santiago Naveda en el área la mandó por los cielos de Ciudad de México Juárez que aparecía también en la escena saque de puerta para Xolos viene para espejar detrás ahora José Rodríguez ahí Balanta nuevamente Rodríguez el portero que va a dejar ahora con Nicolás Díaz nuevamente para José Rodríguez el portero que despejó de piernas zurda esa pelota intentó cabecear Espínola que viene ahora Domingo Blanco vamos a ver el el paraguayo Carlos González Espínola quedó tendido en el piso vamos a ver esa anterior jugada quedaba afectado se toma su pie izquierdo alrededor del tobillo el talón en ese sector resultó afectado parece que él cayó mal daba la impresión que Kevin Álvarez lo pisaba Carlos González está tendido en el piso en este momento así que está detenido el partido vamos a ver ya estamos sobre 11 minutos de juego 0 por 0 marcador tenemos posesión de pelota 50 y 50 hasta el momento con dos remates de las águilas ninguno de ellos directo a portería mientras que todavía Tijuana no se ha atrevido a rematar directo a portería en el momento genera duda el juego ahora con la posesión de Tijuana llegó la 10 para Kevin Valanta de la presión de Quiñones poco atrás ahora va el guardameta José Rodríguez quiere frío en posesión del conjunto de Tijuana asistencia para Kevin Valanta metió el pelotazo arriba hoy se coronó campeón de la copa Libertadores Luminense de Brasil en la gran final que disputó con Boca Juniors un partido bastante intenso emocionante al final Fluminense ganó 2 a 1 u 2 expulsados se coronaron por primera vez en su historia campeones Fluminense de Brasil dominio en los últimos años la copa Libertadores de los equipos Brasil Barbosa que metió el pelotazo arriba largo el esférico buscando a Luka Rodríguez de atrás aparece el despeje de Ramón Juárez con la presión arriba Quiñones sin embargo su compatriota bananta alcanza a ganar la posición y en pierna sur deja atrás para José Rodríguez la tira el portero del conjunto fronterizo el pase para Cristian Rivera avanza Xolo Cristian en pierna sur deja atrás para José Rodríguez va a tomar distancia Rodríguez el cambio de frente sobre la izquierda para Arón Mejía sin embargo alcanza a cabecear Kevin Álvarez pelota que le quedó Alejandro Sendejas sin embargo no utiliza recupera Cristian Rivera atrás ahora para Arón Mejía se viene el cambio ahora para Kevin Castañeda vamos a ver parecía el bloqueo de Kevin Álvarez la pelota que se pierde se va por fuera al saque lateral de Fegos sigue en posesión del conjunto visitante o que va a tocar atrás Arón Mejía con José Rodríguez aparece la presión ahora de Julián Quienes todavía no hemos tenido una jugada peligrosa de gol y ya 14 minutos ya de juego que tenemos en esto José Rodríguez Kevin Balanta Balanta que engancha deja para José Rodríguez Nicolás Díaz es el que la transporta en este preciso evento Nicolás metiendo el pelotazo arriba o que alcanza a cabecear Carlos González Espínola le queda para que neutralice Miguel Ayun deja atrás para Fuentes el servicio en corto para Ecorlin nos queda atrás para el portero Jiménez va a tocar para Kevin Álvarez quien acompaña la jugada pero ojo que lo presionan uy la perdió le quedó el remate de pierna surda Carlos González Espínola le faltó un poco más de ambición el jugador paraguayo le queda esa pelota servidita remató rápido quizás sin pensar buscando el arco solamente lo que hizo fue darle muy débil fácilmente para que neutralizara a Oscar Jiménez pero tan posesionamente de Solos o que intenta despejar Diego Arbosa ante la versión ahí de Quiñones pero hasta que al final sea por fuera saca lateral favorece a las águilas de América el mismo Quiñones se ejecuta dejando Richard Sánchez el paraguayo que va a tocar atrás para Kevin Álvarez Richard Sánchez nuevamente la domina Santiago Naveda deja para Luis Fuentes aún más atrás para Igor Rinovsky que rápidamente combina para Ramón Juárez el pase para Kevin Álvarez o que acompaña Alejandro Sendejas metió el servicio largo que al final queda en posesión del guardamete de Tijuana José Rodríguez no pasa nada si el efecto en posesión le falta un poco más de emoción en el juego muchachos que todavía no desplegan volumen de juego ofensivo buscando la apertura del marcador y viene ahora José Rodríguez combinando el freco para Nicolás Díaz deja atrás para José Rodríguez nuevamente el servicio para Kevin Balanta avanzando el colombiano va a tocar para Diego Barbosa este mete el pelotazo arriba largo la mitad del campo buscando a Luca Rodríguez recupera ahora Santiago Naveda avanzando Santiago que hoy se ganó la titularidad quiere mostrar por qué debe ser titular inamovible de las águilas del América el banco suplentes está el habitual Álvaro Fidalgo que juega en esa posición sabemos las capacidades que tiene el jugador español Álvaro Fidalgo señores señores compartiendo la pasión de este maravilloso corbizo que la domina ahora sobre el sector recho Kevin hay que un pelotazo arriba largo alto corre Alejandro Sendejas va a meter en el centro Alejandro pelota que rebota al final y se va al saque de puerto efectivamente rebotado en el mismo jugador de la saque a tomar distancia José Rodríguez para ser correspondiente espeje seguimos conectados aquí en la CESPOR recuerden también que el árbitro de este partido es Oscar Mejía García y para que tengan todos los datos de esta transmisión la verdad que queda en posesión de Miguel Ayuda Ayunque para Igor Linovsky Puente es el que recibe sobre el sector izquierdo Richard Sánchez Boque está presionando la salida de Tijuana de América Ramón Juárez Igor Linovsky corre el chileno abriendo la cancha arrastrando marca pelota para Kevin Álvarez la toca de atrás que combina nuevamente para Ramón Juárez Richard Sánchez el paso para los diferentes el experimentado Fuentes para Miguel Ayun nuevamente atrás para Fuentes nuevamente la tiene ahora Richard paraguayo que retrocede con Ramón Juárez Richard Sánchez va a encarar Richard cambiando sobre el sector hecho para Alejandro Sendejas corre Alejandro va a encarar busca con quien tocar Alejandro pelota que deja atrás ahora para que la administre Luis Fuentes el servicio para Miguel Ayun está en la mitad del campo Miguel es que atrasa pelota para Igor Rinovsky el servicio inmediato para Kevin Álvarez Richard Sánchez está en la mitad del campo entre el círculo central arriba para Alejandro Sendejas en Igor Rinovsky Alejandro Sendejas va a encarar Alejandro ante la marca Aarón Mejía quiere meter el centro dejó esa pelota en corto ojo que rebotaba el eférico vamos a ver si se va al tiro de esquina apareció una infracción pelota que recupera sin falta en atrás Arón Mejía recupera Xolos avanza Xolos de Tijuana arriba Ricardo González tiene el paraguayo Carlos pero parece que le habían cometido infracción no la abierto dice hagan su juego muchachos González cae en la cancha ahora su detector hecho para Kevin Balanta servicio para Fernando Madrigal atrás para Diego Barbosa retrocede ahora con Nicolás Díaz el eférico en posesión del conjunto fronterizo el pase ahora su elevando izquierda para Aarón Mejía este que domina Aarón la copina ahora para Cristian Rivera y transportando el conjunto de Tijuana Cristian que transporta ojo que la copina arriba para Carlos González de Espinola se venía el paraguayo deja en corto para Domingo Blanco el argentino latina ahora Cristian Rivera va a venir de la cancha para Lucas Rodríguez retrocede con Cristian Rivera que metió en campo con Terrio Tijuana Cristian arriba ahora con Domingo Blanco dejando la pelota de primera Marruca Rodríguez remata y sale desviado sobre el palo derecho pero fue buena combinación por parte de Choro de Tijuana que de a poco va ganando confianza y ya se va acercando la portería contraria señores señores ya estamos 0 por 0 el marcador aquí en la 6 por esta zona número 16 está jugando el líder del torneo la SAC y la Andera América encabeza la liga en solita la tiene Ramón Juárez trotazo para Julián Quillones la domina Julián corre sobre banda izquierda Julián le comete en falta creo yo sí señor infracción sobre Julián Quiñones o que lo cerraba ahí Kevin Baranta y efectivamente el árbitro marca la infracción se va a renodar el partido ejecuta Quiñones deja atrás el esférico para Santiago Lavedra Luis Fuentes este que engancha arriba nuevamente con Julián Quiñones la marca férrea recupera Miguel Ayun pero previamente se ha producido una infracción hay un hombre tendido en el piso vamos a ver que trata de Santiago Navedra ya les confirmo es Fuentes una anterior jugada así señor Luis Fuentes que resultó afectado cuando asistía a Julián Quiñón el partido se detiene pero el árbitro ratifica la infracción todo el jugador con agrosal 33 Julián Andrés Quiñones nacionalizado mexicano quiere jugar para la selección mexicana el pase arriba o que la tiene Igor Rinos que combina para Kevin Álvarez el vicio para Alejandro Sendejas o que va a tocar para Richard Sánchez nuevamente Alejandro Sendejas el pase arriba se equivoca al final lesiona Henry Martín el férigo atrás para José Rodríguez el portero de Tijuana que reventó arriba esa pelota o que le quedó ahora Miguel Ayun quiso asistir a Julián Quiñones recupera Valanta de Tijuana dejando para Christian Rivera el pase arriba ahora para Kevin Castañeda va a tocar para Domingo Blanco o que acompañaron Mejía Domingo que dejó ahora para Christian Rivera dejando nuevamente el esfrico para Mejía para el sector izquierdo quiere meter el centro una pelota que le quedó a Carlos González Espíritu lo va a dejar para Domingo Blanco sigue atacando Xolos Kevin Castañeda va a cambiar sobre el sector derecho para Diego Barbosa viene Diego dominando arriba encarando Diego pelota que queda ahora en posesión del guardameta Oscar Jiménez Oscar que se queda con el esférico en este preciso verota atrás la tiene Ramón Juárez el esférico sobre el exigir a Brasil Fuentes este que metió el balotazo arriba largo de pierna surra corre Julián Quiñones la tira el colombiano Julián la marca férrea de Kevin Balanta parece falta el árbitro dice no hagan su juego muchachos Quiñones deja atrás ahora para Miguel Ayuni con un fuerte cambio de frente sobre el sector derecho para Alejandro Sendejas acompaña Kevin Álvarez atacando las águilas de la América se venía Kevin Álvarez el pase arriba para Richard Sánchez muy larga esa pelota recupera de atrás Nicolás Díaz de Tijuana despejando arriba largas el esférico por represión a Carlos Gózales espínola pero la que le queda Ramón Juárez va a dejar para Luis Fuentes iría asistir a Miguel Nayun si luego el esférico se pierde se da por fuera el saque lateral el saque de banda en este preciso Vento va a sacar hermanos ahora acordemos que América suma 10 partidos al hilo sin perder de local ante Tijuana en Liga MX la máxima competición el árbitro detiene el partido para dirigirse a donde se encuentra el colombiano Kevin Valante de Tijuana quien está afectado por una anterior vamos a ver le está comunicándose con él a ver si es necesario el ingreso de los paramédicos pero parece que no ya el jugador está en perfectas condiciones de continuar el partido la que tiene ahora Kevin Valanta dejando para Nicolás Díaz recibe Cristian Rivera Cristian que domina Cristian que va a tocar atrás para José Rodríguez el esférico en posesión de Xolos con Nicolás Díaz va a tocar arriba para Domingo Blanco dejó de primera nuevamente para Carlitos González Espíritu que quiso abrir arriba largo y luego se va por fuera de la pelota al saque lateral hay que efectuar ahora ese de manos Kevin Álvarez jugando con Ramón Juárez es el que puede recibir ahora Richard Sánchez pase para Julián Quiñones le rebota el colombiano en la pierda al final se viene atacando Tijuana le queda ahora Cristian Rivera Nicolás Díaz Nicolás sigue avanzando el conjunto y Tijuana esta vez retrocede con Cristian Rivera pase para Fernando Madrigal ojo que bien falta sobre Fernando el árbitro que la marca efectivamente falta 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 ahora el partido que se viene Pachuca frente a Rayados de Monterrey muchachos se va a rodar el partido el frigo que sigue en posesión de Choro de Tijuana señores y señores la comida para Kevin Balanta o que va a tocar para Diego Barbosa arriba la asistencia para Carlos González Espínola intercepta Richard Sánchez recuperando el frigo el paraguayo Richard que se enreda un poco deja para Luis Fuentes este que despeja la brota Río reventando ojo que se viene Henry Martín tumban a Henry Martín le cometen falta sí señores y se viene cartulina amarilla para Julián Quiñones quien cometía la infracción muchachos pero libre peligroso para el conjunto ojo que sí efectivamente lo desequilibró ahí Quiñones y luego indicaba el jugador se caía solo y que Inbalanta se convierte el minuto 25 en el primer amonestado el partido el jugador Colombia vamos a ver muchachos atentos en este tiro libre a como la barrera de cuatro jugadores indica el guardameta José Rodríguez está para pegarle Richard Sánchez José Miguel Paraguayo también Miguel Ayun quien se atreverá a ejecutar el tiro libre en esta oportunidad será la Ayun esperando el pitazo al árbitro desde el estadio Azteca luego con más posibilidades de rematar Richard Sánchez esperando el pitazo al árbitro señores señores se viene se viene las águilas de la América por el primero del partido vamos a ver parece que no se terminaba acomodada la barrera Richard que metió el centro Richard muy alto doble cabezazo en el área las manos de José Rodríguez quien se queda con esa pelota atento el portero de Xolos quien sonríe una jugada preparada de las águilas de la América abriendo de manos por el sector derecho para Diego Barbosa viene Xolos el pase arriba para Luca Rodríguez aparece la barja de Fuentes o que se viene atacando una 20 Cholos el sector derecho para Fernando Madrigal crimen del centro arriba para Carlos González espírula o que le quedó servidita blanco blanco intentó rematar le queda servida ahora a Ramón Juárez de América para que despeje esa pelota arriba vamos a ver de Mirallel por fuera saque lateral en este preciso momento favorece el conjunto a su crema dice el árbitro se viene a recortar ahora Kevin Álvarez colador al número 5 27 minutos de juego ya tenemos aquí en las exports Kevin Álvarez que despejó arriba Kevin le queda Quiñones quien quiso asistir sobre el sector derecho están muy solos los delanteros muy solos se ve a Henry Martín no está jugando bien América muchachos como lo ha hecho en los otros compromisos muy solo se ve a Quiñones LF con posesión de Tijuana recibe ahora Kevin Balanta transportando el colombiano el pase arriba de Kevin buscando quizás a Luca Rodríguez apareció la infracción de Luis Fuentes efectivamente el árbitro que lo abonesta verbalmente está pidiendo cartulina amarilla para Luis Fuentes el jugador de Tijuana el árbitro parece que no la concebe lo que sí manda es el tiro libre ejecuta Kevin Balanta el pase para Nicolás Díaz este que retrocede ahora con el señor Aaron Mejía sigue avanzando Solos Cristian Rivera Cristian que va mirando sobre el sector derecho para Kevin Balanta avanza Kevin corre sobre el sector derecho Balanta el pase arriba largo logra despejar Ramón Juárez desde atrás o que rebote queda en posesión de Carlos González Espílula asistencia para Domingo Blanco rebote y despeja Kevin Álvarez en la mitad del terreno el juego queda en posesión ahora de Cristian Rivera que toca atrás para Kevin Balanta nuevamente va a tocar sobre el sector derecho para Diego Barbosa Cristian Rivera arriba para Carlos González Espílula a quien le cometen infracción efectivamente al jugador Guaraní ya estamos prácticamente en 30 minutos del juego esto sigue 0 por 0 vemos un poco más arriesgado Tijuana en los últimos minutos quien se ha metido arriba buscando muchachos el desequilibrio vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad será Fernando Madrigal ojo a este tiro libre Solumbre Barreras Miguel Ayul el centro en corto pelota que le quedó a Rivera le va a pegar Rivera a larga distancia esa pelota sale bastante desviada sin un peligro señor y señor cañera quien aparecía en la silla se viene ahora transportando a Richard Sánchez la tiene el paraguayo Richard que va a tocar en corto para el jugador Igor Lino avanza el chileno el gol la pelota ahora sobre la banda izquierda para Fuentes quien va a tocar rápidamente para Miguel Ayul Ayul atrás para Ramón Juárez transportando el frijo Kevin Álvarez avanza en la mitad del tercero juego avanza el conjunto de la silla de América la asistencia para Alejandro Sendejas y largo deja atrás ahora para Richard Sánchez Richard Jerry Bartí metió el centro para Quiñones Quiñones ataja al guardameta ojo le queda a Quiñones uy se lo perdió el colombiano tras varios intentos en el área muchachos tras innumerables intentos le queda en la segunda oportunidad a Julián Quiñones tras un centro bárbaro de Henry Martín remató Quiñones lo atajó el portero y se lo pierde el jugador colombiano señoras y se salva Tijuana una ahogada meramente el jugador delantero operación de Jerry Martín y Julián Quiñones se perdió una clara opción ahí el conjunto azul crema ya al minuto 30 vamos a ver era el saque de puerta no sé como Spitfarro esta oportunidad el conjunto local si bien ahora solo sobre el sector hecho verdad que se va por fuera el saque lateral y saque de banda en este preciso evento para América efectual el saque lateral ahora Luis Fuentes Fuentes arriba la tiene Henry Martín comina en corto Henry venía Luis Fuentes abriendo la cancha sobre el sector derecho le quedó Kevin Alvarez y transportando Kevin va ahora Alejandro Sendejas queda atrás para Richard Sánchez sigue la broca en posesión del conjunto azul crema avanza Richard quien se le muestra el que se le muestra a Henry Martín Richard que sigue transportando deja para Alejandro Sendejas la tiene Kevin Alvarez ojo que la pierden de la marca de Aarón Mejía y termina yéndose al saque lateral pelota atrás ahora para que domine Igor Rinovsky combinando rápidamente Ramón Juárez y transportando las águilas Ramón para Igor Rinovsky servicio para Richard Sánchez avanza el paraguayo Richard quien deja para Kevin Alvarez el pase atrás habla para Ramón Juárez oye Lefrico sobre el van izquierda para Luis Fuentes se acerca Miguel Ayú para recibir Miguel deja atrás ahora para Igor Rinovsky dentro del círculo central recibiendo esa pelota la gobina corto para Richard Sánchez Kevin Alvarez ojo que la infracción no sobre Alejandro Sendejas recupera Carlos González Espínola el pase para Domingo Blanco la perdida el argentino vuelve nuevamente a la carga América recobrando Lefrico el pase atrás ahora para Igor Rinovsky el vicio para Luis Fuentes arriba para Richard Sánchez avanza las águilas el pase para Kevin Alvarez quiere meter el pelotazo Kevin tocando para Richard Sánchez se acercaba Santiago Naveda dejó sin embargo para Kevin Alvarez sobre el sector el chobete al centro arriba esa pelota el remate que se va por encima de Alejandro Alejandro Sendejas y se lo pierde señores y señores el gobernado de las águilas de la América con Alejandro Sendejas que tuvo una oportunidad muy clara para abrir el marcador seguimos conectados aquí en Alvarez por eso sigue recuerden que estamos por la jornada número 16 la penúltima jornada ya para finalizar la fase regular de este torneo señores y señores ahí saca de banda para el conjunto que ejecuta Luis Fuentes pero de arriba alcanza interceptar a Quiñones se viene presionando Jerry Martín pelota que recupera el portero José Rodríguez quien reviente inmediatamente a Rí le quedó a Carlos González Espírula venía Luca Rodríguez le vota Luis Fuentes y se va por fuera al saque lateral ejecuta de manos ahora Diego Barbosa se metió el brotazo arriba al final se va solito nadie lo tocó saque puerdo a las águilas de la América sería ya para espejar Oscar Quivenez ya estamos en la recta final de esta primera etapa quedan menos de 10 minutos para finalizar el tiempo regular también habría que contar el tiempo adicional ya estamos en la recta final para finalizar esta primera etapa que aún obtenemos goles que viene ahora Ramón Juárez Ramón que va a dejar Igor Linowski Sánchez metió el brotazo largo arriba corre Alejandro se deja al final no alcanza a llegar Alejandro y la pelota que se pierde se va por fuera al saque lateral va a encontrar ahora Arón Mejía Rivarón creando con Kevin Castañeda Arón Mejía pierde le queda Richard Sánchez el paraguayo Richard que va a tocar para Kevin Álvarez la gobernación en corto para Santiago Naveda deja atrás para Kevin va a encarar Kevin si atacando las águilas el efecto que se pierde se va por fuera al saque lateral en este preciso evento saco de banda el pase arriba ojo que se venía ahora Henry Martínez Henry que dejó esa pelota viva para Santiago Naveda al centro ojo sobre banda izquierda se da que llega no alcanza a llegar sobre banda izquierda Luis Fuentes tras la asistencia de Santiago Naveda un error ahí pero bueno pudo haberse aprovechado mejor ya se está abriendo un poco más el partido estaba muy cerrado en los primeros minutos despeja José Rodríguez rival esférico de José cabecea Christian Rivera el colombiano vuelve a quedar en posesión de Xolos Diego Arbosa ante la versión de Quiñones e interceptaba Miguel Ayuna mandó por fuera hacia el lateral en este preciso vamos a ver quién va a sacar de manos seguimos conectados tenía aquí Balanta dejando el esfrico para Nicolás Díaz Cristiana Rivera deja para Diego Barbosa arriba Barbosa muy larga esa pelota ojo que logra despejar de atrás ahora Luis Fuentes le quedó Alejandro Sendejas quería asistir a la ayuda se equivoca al final intercepta Diego Barbosa que le queda ahora Luca Rodríguez sobre ese Torre Chostá vamos a ver el esfrico que se pierde sea por fuera el saco lateral en este preciso en este ataque de banda pobreza las seis de la América dice el árbitro central va a tomar el esfrico Luis Fuentes en este preciso Brito Fuentes o que una infracción de Miguel Ayun falta 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 a favor de Xolos de Tijuana Barbosa que deja atrás para que Invalanta el servicio en corto para Cristian Rivera transportando el esfrico en este preciso evento Cristian toca atrás para Ricola Díaz Díaz arriba ahora con Fernando Madrigal sobre van de izquierda para Arón Mequia Arón que toca atrás para Nicolás Díaz el esfrico en posesión de Xolos de Tijuana Deca para Kevin Balanta Kevin que toca atrás le quedó José Rodríguez José que engancha perotas para Cristian Rivera dejando el esfrico para Kevin Balanta avanza Kevin a tocar arriba para Carlos González Espírula le quedó a Carlos de covete la infracción al paraguayo sí señores falta 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 dice el árbitro central se va a arredor del comproviso ya estamos prácticamente en 40 minutos de juego se nos está yendo esta primera etapa y aún sin goles será que en estos últimos minutos se vendrá el primer gol del partido vamos a ver se viene ahora Cristian Rivera va a dejar el esfrico para Aarón Mejías sobre banda izquierda el pase atrás para Nicolás Díaz empezar nuevamente y detrás el conjunto fronterizo se viene ahora Nicolás Díaz exportando el esfrico metió el berotazo arriba largo corre corre será que llega Barbosa muy larga al final la deja salir Juli Fuentes saque de puerta para las águilas de la América Oscar Jiménez quien se viene para ser correspondiente espeje Oscar la pelota de Santiago Naveda deja para Kirin Alvarez pase para Alejandro Sendeja le queda Richard Sánchez el chileno Igor Inovsky quien toca atrás ahora para Ramón Juárez Ramón que comina para el Fuentes sobre banda izquierda Fuentes oiga la presión a Fuentes caía Fuentes pero lucha la perdía Miguel Ayud recupera la salida Tijuana Diego Barbosa digo que la tiene en este ejercicio Vento Diego Barbosa quien de pie recha va a tocar atrás para Nicolás Díaz y de frigo en posesión de Solos de Tijuana Nicolás para Aro Mejía el frigo que rebota sigue en posesión de Solos atrás ahora el jugador Nicolás Díaz dejó para Cristian Rivera el otro para Fernando Madrigal deja para Carlos González Espíritu que rebota el frigo le quedó solo el sector hecho Diego Barbosa va a meter el centro Diego el frigo que rebota y les cuento que se va al tiro de esquina y corre hay corre muchachos para el conjunto de Solos que busca la apertura del marcador América no lo hemos visto como esos otros partidos no juega bien el equipo de las Águilas para mí con otras oportunidades más agresividad le hace falta muy solo los delanteros muy pocas opciones ofensivas ha generado la excepción del remate de Julián Quiñones que salía desviado sobre el palo izquierdo fue una hoga clarísima de gol se viene solo desde el cual el pase para Raro Mejías que mete el centro pelota arriba al área ojo que logra despejar Igor Rinovsky y queda Richard Sánchez de pase para Kevin Álvarez quiere ser el correspondiente despeje lo hace de pie recha arriba larga esa pelota el frigo que queda en posesión ahora de José Rodríguez pase de José Rodríguez Kevin Balanta va a tocar arriba le queda el esférico sobre el sector recho a Luz Rodríguez no hay falta sobre Lucas recupera Miguel Lallun avanza Miguel se viene el conjunto de las águilas Lallun para Henry Martín le quedó a Quiñones rebota Quiñones recupera Tijuana y es ahora dominando sobrebanda izquierda buena goberación buen pase para Henry Martín la tenía Arón Mejía deja para Nicolás Díaz el vicio en corto ahora para Fernando Madrigal el otro atrás ahora para Díaz que en Rivera transporta Xolos viene el conjunto de Xolos de Bora verdad que transporta nuevamente es Nicolás Díaz dejando sobre el sector recho para Kevin Balanta pase de que viene arriba ojo que se viene así que atacando el conjunto fronterizo le queda Lucas Rodríguez Lucas comina en Córdoba Diego Barbosa Fernando Madrigal Barbosa Madrigal se metió se metió al área se viene Xolos el centro arriba la pelota que se va larga saque de puerta barco junto las águilas de la América 43 minutos de juego ya el partido que ya está en su etapa final en esta primera etapa ya llegamos a 45 minutos prácticamente tenemos 44% de la posesión de pelota para las águilas de la América un 56% de posesión de pelota para Xolos de tipo aunque una infracción se produció una infracción Jorge Miguel Ayud dentro del síguro central el árbitro que estaba ahí en escena arca la falta sobre el jugador con la playera número 19 se va a redudar el partido pero libre para el conjunto de las águilas Jair Sánchez para Santiago Naveva el paso de los fuentes la gobina para Julián Quiñones corre Quiñones sobre banda izquierda ojo que ganó en velocidad se venía el colombiano lo neutraliza la quita Barbosa dejando ahora para Fernando Madrigal el paso arriba le quedaba Carlos González Espino quien quiso asistir pero al final el frigo se pierde y se va por fuera el saque lateral Luca Rodríguez hizo un esfuerzo por llegar al frigo pero no alcanza vuelve el frigo a ser posesión de la balota posesión de las águilas de la América con Igor Ritnovsky combina para Santiago Naveva el cambio de frente sobre sector hecho para Alejandro Sendeja muy alta esa pelota para Alejandro Sendeja va a ejecutar ese lateral a Don Mejía de Tijuana atrás para Nicolás Díaz retocede son 3 minutos de adición muchachos 3 minutos adirio guardaventa José Rodríguez va a tomar distancia José para ser correspondiente espeje metía el pelotazo largo intenta cabecear Carlos González Espínola la pelota vuelve a ser posesión de las cuadras de Tijuana en la línea defensiva la tenía ahora Nicolás Díaz deja atrás para José Rodríguez el paso para Kevin Balanta Kevin para Cristian Rivera quiso abrir para Diego Barbosa al final había una infracción vamos a ver qué indica el árbitro central cuando ya cumplimos los 45 minutos reglamentarios estamos en tiempo adicional señores señores espeja de atrás José Rodríguez comina obra Rodríguez Díaz transportando soleván de izquierda para Mejía o que toca Río para Kevin Castañeda pierde Kevin recupera Richard Sánchez arriba para Alejandro Sendejas pierde Alejandro se viene ahora Tijuana a Aarón Mejía Kevin Castañeda se caía arriba Blanco dejando para Carlos González Espiro la perdida el paraguayo le queda Oscar Jiménez y revienta esa pelota arriba aparece el cabezazo ahora Kevin Balanta o que corre Julian Quiñones presionando arriba vuelve nuevamente el efecto hacer posesión de Cholos con Diego Barbosa que deja ahora José Rodríguez Kevin Balanta vamos a ver se equivoca el jugador de Tijuana la manda por fuera saca el atrevozo ahora va a sacar rebanos ahora Miguel Nayun dejando el fisco Alejandro Sendeja se engancha muy bien Alejandro corre Alejandro le cometió una infracción rápidamente el mismo ejecuta de pierna derecha tiene que estar el esférico completamente estático el mismo Mendeja se ejecuta deja para Santiago Uraveda Igor Rinovsky Kevin Álvarez iré a meter el centro Kevin Kevin que transporta meteo el centro al área o que alcanza a cabecear esa pelota que iba para Henry Martín sin embargo sale el portero José Rodríguez para quedarse con el esférico y les cuento muchachos que no hay tiempo para más el árbitro dice que finaliza esta primera etapa del compromiso por el empate parcial cero por cero aquí en las exports señoras y señores vamos a compartir con todos ustedes las estadísticas todo lo que nos dejó esta primera etapa en el estadio azteca donde se disputa este encuentro entre el conjunto Sucrema y Cholos de Tijuana les cuento muchachos que terminó esta primera etapa con una posesión de pelota el 57% para Tijuana 44% para el conjunto Sucrema en los primeros minutos América empezó presionando sin embargo se encontró ante un Tijuana bien parado que defendía bien y que también atacaba completó 295 pases Tijuana más de América que tuvo 231 para una efectividad Tijuana del 86% y América del 84% tuvimos en total dos tiros de esquina solo un amonestado con carturina amarilla y se trata del colombiano Kevin Valanta de Tijuana es el único amonestado con un planteamiento táctico América de 4-2-3-1 mientras que el equipo fronterizo tuvo un planteamiento de 4-3-3 el colombiano Julián Quiñones para América tuvo la jugada más clara de gol con un rebote en el área en donde remató en primera instancia un remate centrado fuerte que lo bloquea muy bien ahí José Rodríguez luego le quedó rebote nuevamente a Julián Quiñones remató de pierna derecha y salía desviado sobre el palo izquierdo se perdió esa oportunidad vamos a compartir muchachos en este preciso momento el banco de suplentes para ver que cambios se nos pueden venir para el arranque de esta segunda mitad y ya nos venimos para compartir con ustedes los jugadores más destacados que nos dejó estos primeros 45 minutos empezamos con el banco de Tijuana tenemos a Rodrigo Parra Lucas Cavalini Iván Tona Jesús Vega Grijalva está Efraín Álvarez José de Jesús Corona Rodrigo Godínez Abraham Flores Carlos Galicia Valenzuela y Jaime Álvarez Murrieta vamos ahora con el banco de las águilas tenemos a Luis Malagón está Israel Reyes Romero Sebastián Cáceres Jonathan Dos Santos el paraguayo uruguayo hago la precisión el español Álvaro Fidalgo Jonathan Javier Rodríguez Jonathan Dos Santos hago la precisión es mexicano el otro Jonathan Javier Rodríguez es el uruguayo con la 26 tenemos a Salvador Reyes Chávez con la 196 Bruce el mesmari Miguel Ramínez Pérez y Patricio Salas ahí está el banco suplente disponible para Jardine en esta segunda mitad recuerden que se jugó Tigres frente Atlético San Luis el partido que terminó empatado 2 a 2 en el estadio volcán 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 y si se apruebe la 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 Gracias. 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 So, position taking place, everyone will be on base, number seven, Travis Musicki. Gracias. 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 conectados aquí en las sports, señores y señores en este Corvizo que sigue empatados 0 por 0 en el Estadio Azteca América frente a Xolos que juega por la jornada número 16 les cuento muchachos que por parte de las Águilas del América destacó el jugador Santiago Naveda con 7.0 de calificación jugador con efectividad en los pases del 84% 27 toques, solo recibió una infracción, cometió una falta e interceptó la pelota en dos oportunidades en zonas estadísticas el mediocampista central Santiago Naveda que hoy es titular y ha destacado por su rendimiento individual el conjunto de Tijuana el que tuvo la más alta calificación fue el paraguayo Carlos González Espínola con 6.9 de calificación Carlos González Espínola tuvo una efectividad en los pases completados del 78% 24 toques recibió dos infracciones no tuvo ninguna oportunidad a excepción de una pelota que se encontró en el área remató de pierna azuta y se terminó fácilmente en posesión de Oscar Jiménez solamente tuvo esa opción de rematar directo a portería ahí están los datos que vamos compartiendo para todos ustedes ya cuando los jugadores van a empezar a ingresar al terreno recuerden que después de este partido viene Pachuca frente a Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara frente a la máquina cementera de Cruz Azul será el otro partido de hoy 4 de noviembre de este año 2023 mañana jugará Pumas frente a Atlas a mí mañana a mí mañana jugará los rayos de Necaxa frente a Mazatlán Santos frente a Toluca y cerrará la jornada 16 Juárez frente a los gallos blancos de Querétaro ahí están todos los datos que compartimos para todos ustedes desde la ciudad de México en el estadio Azteca donde se disputa este compromiso estamos conectados no estamos allí pero estamos conectados en este compromiso en el estadio Azteca con bastante afluencia de público de toda la América sabemos que juega local y que también es el equipo con mayor afición a lo largo y ancho del país ya les confirmo que variante se nos viene para el arranque de esta segunda mitad esperando a que el árbitro vamos a ver se demoran un poco en ingresar los jugadores de las águilas de la América hacia algunos minutos ya se encuentran en tener un juego los jugadores de Tijuana el saque en esta segunda etapa le corresponde al conjunto el show de este juego vamos a ver si le corresponde a él parece que no van a haber cambios en las águilas de la América vemos a los mismos 11 que empezaron en la primera o parece que si se produjo una variante muchachos si hubo un cambio a última hora se retiró Julián Quiñones el colombiano la dorsal número 33 sale Julián va a ingresar el número 11 el terreno de juego Jonathan Rodríguez es la única variante que registramos en el arranque de esta segunda mitad atención Henry Martín que se venía efectivamente el saque inicial le correspondía a la saga la de la América pero lo que toca atrás para Richard Sánchez le gobina para Santiago una vez dejó que toca atrás ahora Gregorio Rinowski el chileno sobrevante izquierda ahora con Luis Fuentes y la bruta en posesión del conjunto de su crema arriba con Richard Sánchez Luis Fuentes metió el pelotazo arriba largo o que rebota el fico queda en posesión de Carlos González Espirula recibe Fernando Madrigal va a tocar sobre el sector derecho va arriba para Luka Rodríguez nuevamente para Fernando Madrigal va a enganchar arriba Fernando pelota que le queda ahora a Luka Rodríguez retrocede con Diego Barbosa le queda ahora a Kevin Balanta el colombiano que combina para Nicolás Díaz este que retrocede pierna zurda ahora con José Rodríguez el portero va nuevamente a la carga Tijuana se viene José Rodríguez quien va a tomar distancia seguimos aquí conectados en las spots Julián Quiñones repito se retiró en entretiempo ingresó el uruguayo Jonathan Rodríguez posición por posición o que la velota la recupera nuevamente el combinado de América con Richard Sánchez va a dejar para Miguel Ayud va a meter el centro de la Juno o que se ira atacando América el centro de la Juno arriba vamos a ver llega para recuperar Aro Mejías sobre banda izquierda no alcanza Aro a despejar será gana Kevin Álvarez este que toca atrás te queda Igor Rinowski Richard Sánchez Joventigor arriba Alejandro Sentejas Kisnovsky nuevamente Sentejas Kevin Álvarez se viene Santiago Bravedo va a meter el centro Santiago muy alto ese centro esa pelota que se va por fuera hay saque de puerta para Xolo de Tijuana en este preciso momento señores y señores más reciente para espejar José Rodríguez se viene de atrás José Rodríguez seguimos conectados en las sports en este compromiso que sigue empatado cero por cero el despeje ruido de guardameta aparece el cabezazo ahora de Ron Mejía en el campo le queda Cristian Rivera pierde le queda Santiago Naveda corre Santiago ojo que en la muestra sobre el sector hecho de si tocar con Henry Martín avanza Henry el búfalo se metió al área Martín esa pelota sale desviada sobre el palo derecho les cuento que se salvó Tijuana que gran llegada muchachos muy buena llegada ahí de Miguel Ayun que se metía al área remataba el capitán de pierna zurda y le faltó solamente milímetros para marcar el primer tanto del compromiso recuerden que después de que termine este partido se nos viene Chivas frente a la máquina cementera de Cruz Azul vuelve a atacar Tijuana la domina ahora Cristian Rivera dejando para Diego Barbosa sobre el sector hecho que se produce una infracción en choque el árbitro se saca la cartulina amarilla vamos a ver a quien va a molestar tocaba Richard Sánchez y efectivamente el jugador del América se lleva la cartulina amarilla amonestado señores señores el partido que sigue detenido en este preciso evento gracias a todos los que van llegando de distintos lugares y se van conectando a nosotros en esta transmisión Richard Sánchez que resultó afectado al final se levanta pero el árbitro que sacaba la cartulina amarilla al jugador para huelho porque aparentemente la falta fue sobre el pie izquierdo si dominando Tijuana Latina ahora Aarón Mejía dejando para Kevin Castañeda sigue atacando el conjunto fronterizo va a tocar arriba para Carlos González Espínola intercepte despeja Igor Riznovsky atrás le queda ahora Christian Rivera sigue la verdad posesión de Tijuana va a cambiar sobre el sector hecho para Barbosa avanza Diego digo que va a encarar sigue atacando el conjunto visitante el pase ahora para Christian Rivera logra despejar desde atrás Richard Sánchez arriba para Henry Martín logra tocar muy bien con Miguel Ayun nuevamente Henry Martín Henry para Jonathan Rodríguez Miguel Ayun sigue avanzando nuevamente el conjunto super el pelota para Richard Sánchez le va a pegar Richard ataja Rodríguez viene el portero José Rodríguez y la mandó al tiro de esquina 50 minutos ya de juego señoras y señores vamos a ver se va a reanudar el partido muchachos que gran remate de Richard Sánchez o que si nuevamente la carga Richard que va a meter el centro pelota que termina las manos tranquilamente José Rodríguez el portero el portero que va a tomar para ser correspondientes peces gracias a todos los que siguen conectados aquí en la se puede dejar los likes llevar la campanita notificaciones en este compromiso se mantiene cero por cero en el estadio Azteca domina ahora Diego Barbosa deja atrás para Kevin Balanta avanzando el jugador colombiano Kevin deja nuevamente para el portero José Rodríguez corto para Nicolás Díaz arriba con Cristian Rivera deja atrás para José Rodríguez va a cambiar sobre el sector derecho para Kevin Balanta el pase de Kevin arriba se viene ahora Fernando Madrigal no hay falta recupera Miguel Ayun avanza Miguel vuelve nuevamente la carga Xolo de Tijuana Cristian Rivera le quiere pegar dejó para Castañeda se viene se viene el primero de Tijuana pelota que logra despejar Luis Fuente la mandó por fuera el saque lateral gran aparición de Fuente muchachos y la verdad fue muy buena llegada el conjunto fronterizo va a cortar de manos el saque lateral Aaron Mejía brota que deja atrás para Ricolás Díaz 90 en corto para Aaron Mejía el pase atrás para Cristian Rivera que acerca ahora Kevin Castañeda va a tocar al final con Kevin Balanta defensor colobiano que toca atrás ahora para Ricolás Díaz abrido la cancha sobre la izquierda ante la presión de Henry Martín el centro del área que fácilmente queda en manos del portero Oscar Jiménez a tocar arriba para Richard Sánchez cobre el paraguayo buena asistencia para Henry Martín la combina para Miguel Ayuno la tiene la Ayuno en este preciso evento la Ayuno a tocar sobre el sector de Chogela tiene que ir a ver el pase arriba para Henry Martín pierde recupera de atrás Aaron Mejía vuelve nuevamente la carga y viene Carlos González escribe la bancada arriba el paraguayo que comete infracción a Carlos González escribe la efectiva la venta dice que no pelota que transporta sobre banda izquierda ahora Aaron Mejía Aaron la presión de Igor Inovsky toca atrás Rakim Castañeda aumenta Aaron Mejía Nicolás Díaz ahora pase para Fernando Madrigal arriba con Lucas Rodríguez recibe de espada al arco corre Lucas aparece la marca Luis Fuentes vamos a ver la infracción aparentemente efectivamente el asistente arbitral alza mano de oliva en directo para el conjunto la saguilandera América cometía falta Lucas Rodríguez esto sigue cero por cero señores y señores aquí en las sports la posición la posición de pelota que la tenemos en este preciso momento 43% para la saguilandera América 57% para el combinado de Xolo de Tijuana los que apenas se conectan con nosotros recuerden muchachos se mantiene cero por cero el marcador y que el único cambio que se efectuó hasta el momento para América es la salida Julián Quiñones en el entetiempo y el ingreso de Jonathan Rodríguez ahí están los datos que vamos compartiendo para todos ustedes que se conectan con nosotros en las sports o que la tiene Ramón Juárez avanza el conjunto de la saguilandera América el servicio en corto para Igor Rinovsky el chilero que busca con quien tocar no tiene y al final deja atrás para Oscar Jiménez ante la presión el portero para Ramón Juárez arriba con la yun nuevamente Ramón atrás asistencia para Igor Rinovsky y avanzando las águilas el pase para Kevin Álvarez la tenía Santiago Naveda Alejandro Sendejas Naveda atrás ahora para Igor Rinovsky abrido la cancha con Ramón Juárez avanzando sobre la izquierda se viene con junto las águilas del América el pase para Luis Fuentes corre Luis mete el pelotazo largo corre corre arriba Henry Martín muy larga final se va larga esa pelota saque de puerta para solo de Tijuana la perseguía y balanta ante la presión de Henry el búfalo Martín va a ejecutar el saque de manos Luis Fuentes viene ahora Luis arriba Fuentes con Jonathan Rodríguez le quedó Fuentes el pase para Richard Sánchez el cambio sobre el sector recho buena pelota ojo que se viene atención Kevin Álvarez dejó en corto arriba que mal le pegó Santiago Naveda que mal y fue una llegada peligrosa de las águilas del América señores señores una jugada peligrosísima pero la definición fue malísima por cierto que buena corrida de Kevin Álvarez la asistencia inmejorable para Santiago Naveda que la mandó por los cielos de Ciudad de México Cine va a espejar atrás ahora José Rodríguez va a tomar distancia muchachos el portero de Tijuana reventándose la rota arriba ojo que alcanza a cabecear ahora jugador Ramón Juárez cabecea Gorrinosti ojo que la pierde en la mitad del campo recobre el conjunto fronterizo la tenía Cristian Rivera dejando para Diego Arbosa va a cambiar sobre donde izquierda para que domine transporte ahora Kevin Castañeda dejando para Ron Mequía Arón que metió un centro ojo que la brota rebota intenta rematar Ricardo González espírula ataca Tijuana le queda Domingo Blanco Domingo que metió el centro Domingo despejó y de atrás Ramón Juárez y él despejó que se pierde no cae nuevamente en territorio de Tijuana la tiene ahora Nicolás Díaz el paso para Cristian Rivera o que le recibe a Ron Mequía avanzando a Ron de pierna surda va a tocar atrás la tiene ahora Nicolás Díaz el vicio para Kevin Balanta abrido la cancha sobre el sector derecho para el colombiano Kevin que va a tocar para Domingo Blanco este que metió el centro Domingo intentó despejar Igor Linovsky la pelota que se pierde o que queda en posesión de Aarón Mejía sobre banda izquierda Aarón que domina Aarón que transporta o que va a tocar para Cristian Rivera se viene Cristian Cristian que transporta Cristian que le quiere pegar aparece el despeje Ramón Juárez de pierna surda esa melota y ahora en posesión de tras el rebote del guardameta Oscar Jiménez no pasó nada señores señores compartiendo y transmitiendo la pasión en este maravilloso compromiso que se mantiene cero por cero está ahogando el líder nada más y nada menos que el líder del torneo que se mantiene en la primera posición sumando un punto con este empate parcial 37 puntos tiene el segundo clasificado es el combinado auriazul Tigres de Monterrey se viene ahora Miguel Ayun el remate de pierna recha pelota que se va por encima se va por encima pasó nada ahí con Richard Sánchez quien intentó sorprender el portero Rodríguez le pegó muy abajo muy arriba salía esa pelota del jugador paraguayo a tomar distancia José Rodríguez para hacer correspondiente despeje 60 minutos ya tenemos de juego recuerden que se viene Chivas frente a la máquina cementera de Cruz Azul hay una infracción y la mitad del campo que van a expulsar a Kevin Balanta no se lo pude creer no se lo pude creer Tijuana una falta del colombiano Balanta sobre Henry Martín se va a quedar con 10 hombres solos que le pasó a Balanta muchachos está exigiendo revisión del VAR está exigiendo revisión del VAR parece que si hubo falta de Balanta no se cuidó el colombiano que estaba condicionado una cartulina amarilla le sacan ya la segunda el árbitro ratifica su decisión de la segunda y la correspondiente expulsión y Tijuana queda muchachos por un hombre menos facilito el camino ahora para las águilas del América facilito el camino sale triste casi que llorando el jugador Kevin Balanta dejó una situación comprometida su equipo efectivamente hubo un pisotón de Balanta bien merecida la amarilla bien expulsado vamos a ver que cambios ahora se van a efectuar en el combinado de Tijuana creo que el técnico del equipo Miguel Herrera debió haber previsto esta situación el jugador estaba en continuo contacto se produce variante en Tijuana se va el número ocho Fernando Madrigal y va a ingresar el número cinco al terreno de juego primer variante para el equipo fronterizo ingresa Rodrigo Parra al terreno de juego está la variante Rodrigo Parra por Fernando Madrigal se juega en el estadio Azteca fácil el partido para las águilas de América la combinación en corto Gregor Rinovsky que va a tocar para Alejandro Sendeja corre Alejandro y a tocar de primera brota que le quedó ahora al paraguayo Carlos González Espílula dejando con Rodrigo Parra el servicio para Diego Barbosa atrás ahora el portero José Rodríguez Rodríguez o mira para Rigolás Díaz por Rigolás espejando de piernas zurdas a Verota que le quedó a Carlos González Espílula neutraliza en el paraguayo recupero América ahora con Miguel Ayun tocando el esférico para Santiago Naveda tenía Richard Sánchez Santiago arriba buscando que divertir pero que anticipa Rigolás Díaz dejando para Cristian Rivera deja atrás 90 con Rigolás Díaz en el efecto en posesión de conjunto fronterizo va a meter el perrotazo largo arriba en posesión de Rodrigo Párrago que comina ahora la clínica Castañeda que avanza sobre Van Esquina sigue atacando Xolos le quedó ahora a Rodrigo Párrago le quiere pegar el remate sale por el portero que venez y la manda al tiro esquina señores señores la gran respuesta el portero azul crema muchachos se va a reanudar con este tiro de esquina señores señores se va a reanudar vamos a ver quién le va a pegar esa pelota se viene para ejecutar ahora el centro arriba de pie derecha que alcanza muy bien a despejar Miguel Ayun pelota que queda ahora en posesión de José Rodríguez el portero la escuadra fronteriza va a tomar 10 de abracer correspondientes pésimo aquí conectados en las espor cero por ser el marcador viene ahora José Rodríguez Petit el pelotazo arriba que alcanza a cabecear Carlos González Espínola seguir presionando arriba o que sigue atacando Solos pelota de Diego Barbosa quiere meter el centro pero neutraliza muy bien Luis Fuentes había infracción efectivamente del 2 si bien en este momento un tiro libre peligroso para el conjunto de Tijuana vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad se vienen tres cambios para América ya se logran divisar las variantes para el conjunto local no está funcionando el equipo primer tiempo no jugó como en otros partidos y el mano un poco en su nivel el conjunto a su crema atentos a este tiro libre dos hombres en barrera parece que Castañeda cobró en corto sí señor Castañeda arriba pero que rebota el equipo Domingo Blanco Cremeter el centro arriba vuelve a recobrar el conjunto de Tijuana le queda esa pelota atrás Arón Mejía retrocede con Nicolás Díaz Cremeter el verdadero Nicolás boca atrás por Bordaveta José Rodríguez quien está saliendo de su área rápidamente combinando para Nicolás Díaz el servicio para Arón Mejía quien domina sobreván izquierda la deja para Cristian Rivera el colombiano deja atrás ahora para Arón Mejía el pase para el portero José Rodríguez gola Díaz que reventó esa pelota le quedó una mitad del campo a Carlos González Espínola va a tocar para Rodrigo Parra sobre el sector Recho arriba la asistencia para Domingo Blanco sin falta sin falta perdón la asistencia ahora Mejía Ken Rivera retocede ahora con José Martínez Rodríguez se lo precisiona Diego Barbosa quien avanza ahora sobre sector Recho Diego Barbosa Carlos Díaz Aarón Mejía Atrás para José Rodríguez Diego Barbosa José Rodríguez Va a tomar distancia José Barrecer correspondiente Espeque metido Beratazo arriba Resesiona el pecho Bien Carlito González Espínola Tocando a Bradiego Barbosa Atrás ahora Bradiego Lás Díaz El servicio arriba para Lucas Rodríguez Corre Lucas Ganó la posición de Cano Para Cristian Rivera El pase ahora para Rodrigo Blanco Hago la posición Domingo Blanco Blanco para Lucas Rodríguez Dejando la pelota para Diego Rodríguez Barbosa sobre el sector Recho metió al centro Arriba esa pelota Se iba por fuera Al saque lateral Saque de banda muchachos Se ven las variantes Para las águilas De la América Retira Santiago Naveda Jale Santiago Jale también Luis Fuentes El terreno de juego Ingresó Salvador Reyes Con la dorsal Número 26 Ingresó Álvaro Fidalgo Por Santiago Naveda Y por Miguel Ayun Patricio Salas Por la 214 Tres variantes De jardines Para las águilas De la América Viene ahora Álvaro Fidalgo Con su jugador Cris Mucha falta América Mucha falta Hacemos Es el eje central Se viene ahora Alejandro Sendeja Metiendo el centro De pie derecha Alejandro Perota arriba Muy alta Uy Intento llegar Salas Sobre banda izquierda El ataque le quedó ahora A Richard Sánchez Se viene el centro Perota que rebota Gracias a todos Los que están conectados En esta La misión Vamos a ver Es que Saque de puerta En este preciso momento Favorece el conjunto El segundo de Tijuana Va a tomar distancia José Rodríguez Ahora Para ser el correspondiente Espegue Ya cuando estamos Sobre 70 minutos De juego Lo mantiene Cero José Recuerden que hay Un jugador expulsado Para Tijuana Se trata de Kevin Balanta Juega con 10 hombres La escuadra De Tijuana Va a tomar distancia Para ser correspondiente Despeje José Rodríguez Berotazo arriba O que nuevamente Volve a quedar en posesión El conjunto Azul Crema La transporta Kevin Álvarez Va a encarar Kevin Dejando para Henry El Búfalo Martínez Esa pelota De Reyes Metiendo el centro Ojo que rebote Le quedó a Fidalgo Y algo que engancha Fidalgo que va a tocar El remate De pierna zurda De Salvador Reyes Vamos a ver Quedan las manos Sobre guardameta José Rodríguez No pasó nada Rodríguez es el que se queda Con el esférico En este preciso momento Despejar ahora Diego Arbosa Verota Arriba Acá en territorio De las águilas De las águilas Para Oscar Que viene Oscar Oscar Que deja Ahora Abregor Linos Que el servicio En corto Para Richard Sánchez Avanza ahora Álvaro Fidalgo Se venía El español Mirándose El sector Recho Alejandro Sendejas Va tocando Arriba Pierde esa pelota Señor Salas Y luego vuelve Nuevamente Tras la salida Regobera el conjunto Su crema La tiene Salas Dejando Para Álvaro Fidalgo Servicio Ahora Para aquí Álvaro Que quiere meter El centro Arriba Deja la pelota Ahora Arrecándose En deja Metió el centro Arriba Esa pelota Al área Intentó Cabecear Arriba Salas La pelota Que se va Por encima No pasó En el saque De puerto Brasciolos Tijuana 71 minutos De juego Tenemos A tomar distancia José Rodríguez El partido Que le hace Falta Un golecito Será que Llegará pronto Será que Sí Claro que Sí Se viene José Rodríguez Para tomar Distancia Ojo Que la brota Navidad El campo Que ahora Venga en posesión De la serie De la América Va a tocar Arriba Le queda Al señor Kevin A ver Está Transportando El sector Recho Avanza Kevin Deja la pelota Alejandro Sendejas Joder de selección De Estados Unidos Alejandro Sendejas A encarar Sine presionando Arriba La pelota Se metió al área O que parecía falta De queda Al taquito Arriba Esa pelota Gol de América Gol de las águilas Y apareció Alejandro Sendejas Muchachos En un partido Cerrado Hasta el minuto 73 Muchachos Es que se pudo Abrir el marcador Alejandro Sendejas Una celebración Especial Pone el 1-0 En el estadio Azteca Señores La gente Que lo disfruta La gente Que se enloquece En la tribuna Celebrando Muchachos Este Primer Por tanto El compromiso Con ese taquito Estupendo Dejen rematir Que fue el de la Espectacular Asistencia Sí señor Para que Alejandro Sendejas Pusiera El 1-0 Lo da en posesión Ahora de José Rodríguez Despejando De pierna Derecha Arriba Esa pelota O que se va larga Que va tan larga Que termina Yéndose al saque Lateral Efectivamente Favorece El conjunto Fronterizo Está jugando Con un hombre Menos Pero no No fue saque Lateral Sino fue Infracción Falta Y dominando Solo de Tijuana Transportando Diego Barbosa Se viene Diego Digo que va a tocar Ríos La pelota Para Rodrigo Parra La pide Domingo Blanco Dejó en corto Para Cristian Rivera Avanza Xolos Perota que alcanza A cabecear Carlos González Espinola Le quedó A Carlos González Espinola Abriendo la cancha Sobreban Izquierda Para los Mejía Ojo Que se viene Tijuana Le va a pegar De pie Derecha Perota Arriba Cristian Rivera Sale Ya no pasó Nada Muchachos No pasa Nada Y les cuento El saque De puerta Para las águilas De la briga Ya estamos Por el 75 Minutos De juego En este Corizo Recuerden Los que se van Conectando Con nosotros Alejandro Sendejas Es el que Ha abierto El marcador En el estadio Azteca Y celebró Con una persona Muy especial Muy especial Sigue atacando América Perota que la tiene Ahora Salas Y luego El recibía En posición irregular Tiene un directo Para el conjunto Fronterizo En este momento A ver El árbitro Va a marcar La infracción Teniendo del juego Para que domine Ahora Tijuana Sobreban Izquierda Perota que transporta Cristian Rivera Abrindo la cancha Sobre Sector Derecho Que queda ahora Diego Barbosa Cristian Rivera Diego Barbosa Tiene desde el centro Arriba Perota que deja Atrás De que domine Nicolás Díaz Colás ahora Sobreban Izquierda Para Aarón Mejía Corre Aarón Aarón Que toca Ahora Cristian Rivera Pierde la mitad Del campo Nuevamente Se ve las águilas Arriba Latina Álvaro Fidalgo Se ve Fidalgo Fidalgo Que va a tocar Que buen centro Al Álvaro Dentro del área Quiere meter El centro Fidalgo Logra Espejar Nicolás Díaz Que nuevamente En posesión Sigue atacando La seguida Abre que remate De larga distancia Intentó nuevamente El español Tras un rebote Pero queda Las manos Abre guardamiento José Rodríguez No pasó nada Y se queda Con esa pelota El portero De la escuadra Fronteriza Se retira Kevin Castañeda Para Tijuana Ingresa El número 187 Al terreno El juego Para el conjunto De Tijuana Se trata De Galicia Carlos Galicia Al terreno De juego La variante Para la escuadra Fronteriza Que está En esta oportunidad En posición De visita La pelota Que se va Por ofrecer El lateral En este preciso Aumento Favorece El conjunto De Tijuana Les cuento Que se está Alistando Otro cambio A sacar Rebanas Ahora Diego Barbosa Le saque Vano Lo metía Al área Buscando Carlos González Espinio La pelota Que es un terriza El gobernante Conjunto América Desde atrás Avanzaba Ramón Juárez El pase Río Para Salas Salas Que va a cobrar Para Henry Búfaro Martín Avanza Martín Ojo Que se viene América Perrota Que recupera Como se debe Estar Lamentando Paranta Por haberse Hecho Expulsar Lo lleva Por menos Empatado Tijuana Le queda Álvaro Fidalgo Cambia Sobre el sector Recho Le quedó Ahora Kevin Álvarez Mete el centro Al área Kevin Gol de América Gol Gol De Jonathan Rodríguez Apareció el uruguayo Por una gran asistencia De Kevin Álvarez Y rompió el arco El jugador Con la playera Número 11 Que gran anotación Sin lugar a dudas El segundo tanto Del partido Enloquece La tribuna De las águilas Del América Ante esta Exquisita Anotación Se abrió el arco Ahora Con un hombre De más Con la victoria Parcial Y llega Rápidamente El segundo En un partido Que en el primer tiempo Fue cerrado Con pocas oportunidades De gol Y ya en este Segundo tiempo Con la ventaja También De tener un hombre De más América Aprovecha Las ocasiones Y logra Ya marcar Dos goles Para la victoria Parcial En el estadio Azteca Se va a venir Otra variante Para el conjunto Local Les confirmo Se va Henry El búfalo Martí El terreno De juego Sale De ingresar Jonathan Dos Santos Con la dorsal Número 6 También se produce Cambio En Tijuana Lucas Rodríguez El número 11 E ingresa Lucas Cavalini Con la dorsal Número 9 Al terreno Ahí está Subirá La saguidad De la América Pelota que transporta Sobre efecto Derecho Avanza Álvaro Fidalgo Va a encarar Fidalgo Fidalgo Que se viene Presionando Río Fidalgo Que le quiere Pegar La pelota Recupera De atrás Nicolás Díaz Le queda Carlos González Espínola Tocándose El sector Recho Le queda Ahora A Viguito Barbosa Corre Diego Carlos González Espínola Pelota que transporta Rodrigo Parra Le va a tocar arriba Le queda Diego Barbosa Rodrigo Parra Y dovinando Solo De Tijuana Robina Para Diego Díaz Y pasa Para Diego Barbosa Corre Diego Ya queda En menos De 10 minutos Para finalizar Este compromiso Se viene Ahora Nicolás Díaz Galicia Que la veía Carlito Galicia Eca Para Cristian Rivera El colombiano Cominando Nuevamente Sobre Banda Derecha Para Diego Barbosa Corre Diego Arriba Para Lucas Cabalini Metió el centro Al área Y Alcance a cabecear Carlos González Espínola Ojo Que se enreda Un poco América González Que alcanza A tocar Atrás Pero la pelota La recobre Nuevamente El conjunto América Alejandro Cendejas Que abren De la cancha Muy bien Para Cristian Alba Corre La beta Del campo Ojo Que se Domina Conjunto Su crema Que comete Infracción Efectivamente A Kevin Álvarez Falta 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 Para las águilas De la América Estamos Por la jornada Dieciséis De América Que se convierte En el líder Solitario Del torneo Con esta Victoria Parcial Muchachos Dos a cero Goles De Jonathan Rodríguez Y Alejandro Cendejas Treinta y nueve Minutos Eh Treinta y nueve Puntos Tiene América Con esta Victoria Parcial El segundo Es Tigres Que tiene Veintinueve Diez Puntos De saca De ventaja Al combinado Aurea Azul Que logró Hoy La igualdad Verdad Que detiene Ahora Jonathan Dos Santos Ahora Para Kevin Álvarez Igor Linowski Sánchez El pase Para Linowski Pansa El chileno Toca Arriba Para Alejandro Cendejas Y recobinar Para Jonathan Rodríguez El eje Que recobre Conjunto Fronterizo Atención Con Cristian Rivera Cristian O que le Va a cometer Infracción Efectivamente Son los tres Cuatro de cancha Tiro libre Indirecto Para la escuadra Visita Vamos a ver Va a ejecutar Realmente Cristian Rivera Dejando Ahora con Aarón Mejía Cristian Atrás El pase Para Rodrigo Parra Que ahora La cancha Rápidamente Para Diego Barbosa Corre Diego La pedía Domingo Blanco Blanco Deja atrás Para Nicolás Díaz Va a meter El pelotazo Fuerte De pie De leche Arriba Cabezé a Kevin Álvarez Y la mandó Al tiro De esquí Recuerden que Después de este Partido Se lo viene Chivas Frente a la Máquina Cementera De Cruz Azul Frente al conjunto Cementero En el estadio Acro Vamos En el estadio Creo que ya Está en condiciones Recordemos que En el partido Interior De Chivas Tocó jugar En el estadio De Atlas Porque el acro Estaba en condiciones Para recibir El partido Ante Tigres Vamos a ver Si viene ahora El cabezazo Que queda en manos Ahora de Oscar Jiménez Ojo que se viene Contragolpe El combinado De América Tomar distancia Para espejar Oscar Jiménez 83 minutos Tenemos de juego Viene en corto Para Ramón Juárez Va a tomar distancia Buena pelota arriba Le quedó Richard Sánchez Ojo que ataca La salida De la América Dejando algo Para la cancha Sobre el costo izquierdo Buena pelota arriba Va a meter el centro Ojo que se viene El conjunto La salida De la América Alvaro Fidel Que le quiere pegar Caminando Ojo que le queda Sobre el sector De hecho Para Alejandro Sentejas Tocó de primera Se viene Se viene El tercero Le quedó solito Tercer gol Para América Gol De las Águilas Y aparece La goleada Álvaro Fidalgo Que había iniciado La jugada Muchachos Había iniciado La jugada Fidalgo Abrió sobre Sector De hecho Y les cuento Que se vino En el tercero La goleada De las Águilas De la América Lo que no hizo En el primer tiempo Lo hizo En este segundo tiempo Y ratifica Muchachos El buen momento De sus jugadores Y entre ellos Álvaro Fidalgo Que tras su ingreso Le cambió la cara Al partido Señores y señores Se lo está ganando 3 a 0 Las Águilas De la América Con una exquisita Anotación En solitario Y aparecía El español Álvaro Fidal Se va Arriba Se va a arriba Corroviso La vida Al campo Avanza Conjunto Tijuana Tijuana Que estaba Haciendo Un buen partido Por lo menos Podría haberse Llevado El empate Pero la salida Repitosa Aquí Balanta Condicionó Sin lugar a dudas El partido José Rodríguez Que le echó El atazo Arriba Largo Rodríguez Parra Corre Rodrigo Exportando Sobre la mitad Del terreno De juego El pase Para Diego Barbosa Este que engancha Barbosa Dejó Para Cristian Rivera Nicolás Díaz Abriendo la cancha Ahora sobre el sector Izquierdo Para Arón Aquí Acorre Arón Arón Que va a tocar Para Cristian Rivera El pase Para Diego Barbosa Corre Diego Rodrigo Parra El centro Arriba Vuelve La balota A hacer posesión De las águilas De la América Se viene Ahora Salvador Reyes Dejando Con Richard Sánchez El pase De Salvador Reyes Salas El que recibía Jonathan Dos Santos Salas Metía el centro Arriba Larga Esa pelota Que termina Las manos A la guarda Beta José Rodríguez Se viene A ver Ese correspondiente Despeje Estamos En 87 minutos De juego Ya estamos En la recta Final De este Comproviso Se viene Ahora Cristian Rivera Cristian Que avanza Va a dejar Para Diego Barbosa Sobre Sector Rechero 20 Para Cristian Rivera Existencia Para Ricola Díaz Abra cancha Con Arón Mejía Este que metió El pelotazo Largo Arriba Buscando A Carlos González Espírola De atrás Para que Dovine Nuevamente Tras el rebote El portero De Tijuana José Rodríguez Se viene Ahora Cristian Rivera Este que metió El pelotazo Alcance A cabecera Carlos González Espírola Volve el frío A hacer posesión De las águilas De la América Ojo que toca Atrás Para Oscar Jiménez Espejó el portero Sobre banda Izquierda El jugador Salvador Reyes Se viene atacando A B3 Centro Verota Bastante alta Por cierto Y termina yéndose Por fuera Al saque Lateral Buena la corrida Sin embargo Muy mal El centro Se va a arreglar Se va a arreglar El juego Con el saque Lateral A favor De los solos De Tijuana Paró Mejía Que va a sacar De manos Cuidándole frigo Para Nicolás Díaz Viva Para Carlos Galif O que se produció Una infracción El árbitro dice Que es tiro libre Indirecto Para el conjunto Fronterizo Va a tomar la pelota Ahora José Rodríguez Para ser El correspondiente Despeje Está Miguel El Pío Herrera Un gran técnico Sin lugar a dudas Lo que lo están pidiendo Para selección Se viene José Rodríguez A tomar distancia Metir El pelotazo Largo Arriba Cabece Igor Reynovsky Le quedaba Kevin Álvarez La luchaba Arriba Salas Pierde Le queda Esa pelota Lucas Cavalini Tocando en corto Para Carlos González Avanzando El paraguayo Abriendo la cancha Sobre sector Recho para Diego Barbosa Este que engancha Se va a meter Al área Le va a pegar Diego Ojo que ataca Centro arriba Cabecea Jonathan Dos Santos Recubera el conjunto Averick Y se viene ahora Kina Álvarez Avanzando Sobre sector Derecho Tocando para Alejandro Sendejas El paso Para Jonathan Rodríguez Asistencia Arriba para Salas Ojo que se equivoca La verdad que se pierde Se va por fuerza Que el lateral En ese preciso Tenía Álvaro Fidalgo En la escena Vamos a ver Que dice El árbitro central Va a sacar A infracción Ya estábamos finalizando El compromiso Y quédese un instante Ya les confirmo Cuál será el próximo Rival de las águilas De la América Que ya está Clasificadísi Como primero En este Certamen Apertura 20-23 Lo miraron Mequía Dejando ahora Carlos Galicia Se viene Carlos Arriba presionando Quiere meter el centro Pierde el final Se viene conjunto América La tiene ahora Jonathan Dos Santos Dos El cambio de frente Sobreban De izquierda Le queda Salvador Reyes O que va a tocar Arriba Álvaro Fidalgo Transportando El fuego En este Bresil Sobento Salvador Álvaro Fidalgo Salvador Reyes Atrás Para Jonathan Dos Santos Fidalgo El español Que dovina Va a cambiar Sobre sector Derecho Buena pelota Y le quedó A Kevin Álvarez De primero Va a tocar Barrejando Dos endejas Ojo Que quiere meter Centro Poder de selección Nacional De Estados Unidos Alejandro Fuerza una pelota En corto Para Richard Sánchez Richard que se metió Al área La pelota Que rebotaba Nicolás Díaz Vuelve a quedar En posesión De Cholo De Tijuana Despejando De piernas Surre Arriba Ojo Que alcanza A cabecear Jonathan Dos Santos La perdía La regalaba Ahí a Kevin Álvarez Que recupera Nicolás Díaz A despejar Lo hace De pierna De hecho Pelota Arriba Para Rodrigo Parra A este Le cobeten Infracción A Rodrigo Parra Se va a Renodar El encuentro Muchachos Se viene Dobriando Se Receptor Recho Diego Barbosa Diego Que toca Atrás Asistencia Para Rigolás Díaz Por Nicolás Metió El servicio Largo Esa pelota Esa pelota Al área Buscando Cabal Liri Se venía El descuento Y logra Loquear Muy bien Óscar Jiménez Quedándose Con esa pelota Señores Señores Solos De Tijuana Va a Tomar Distancia Cine Respejar Detrás Ahora José Rodríguez Corre José Estamos Ya Finalizando Quedan Algunos Segunditos Muchachos Para Finalizar Recuerden Son Cinco Minutos De Edición Los Que Llegaron Después Recuerden Que Los Tres Goles El Primero Marcó Alejandro Sendejas Al 73 El Segundo Lo Marcó Jonathan Javier Rodríguez El Minuto 78 El Tercero Fue Del Español Álvaro Fidalgo Recuerden Que Tijuana Juega Desde el Minuto 61 Con Un Hombre Menos Ya Que Invalanta Fue Expulsado Atras Porda Lucas Cavalini Corre Lucas Se le Pide La Banda Por Fuera Seguilateral Señores Ahora Favoreciendo El Conjunto La Seguiladera Va a Sacar Rebanos Ahora Salvador Reyes Atiene El Portero Oscar Jiménez Va a Tocar Para Kevin Álvarez Tocando Arriba Richard Sánchez Ahora Alejandro Sendejas Tocando Arriba Alejandro La Tiene Richard Sánchez Va a Tocar Atrás Para Igor Linoz Que Servicio Para Jonathan Dos Santos Corre Jonathan Grota Que Deja Para Ramón Juárez Igor Linoz Y El Pase Arriba De Igor Jonathan Dos Santos Una Infracción El Árbitro Dice Que Si Hay Falta El Árbitro Dice Que No Hay Tiempo Para Más Finaliza Este Cobroviso Con La Victoria Final 3 a 0 De Las Águilas De América Que Se Mantiene Muchachos En La Primera Posición Con 39 Puntos La Próxima Fecha De Las Águilas Para Cerrar La Fase Regular Será En Condición De Visitante Ante Tigres Partido Para El 11 De Noviembre El Presente Año Tigres Frente A Las Águilas De América Para Que Se Conecten Con Nosotros En Este Partido Muchachos Dios Me Lo Bendiga Gracias A Todos Por Acompañarnos En Esta Termisión Un Placer Para Mí Estar Conectado Con Ustedes Recuerden Que Ya En Pocos Minutos Se Viene Chivas Frente A Cruz Azul Y También En Otro Partido En El Estadio Hidalgo Pachuca Enfrentará Arrayados De Monterrey Señoras Y Señores Mañana Se Sigue La Jornada 16 Con Los Partidos Necaxa Frente A Mazatlán Santos Frente Al Toluca Juárez Frente A Los Gallos Blancos De Querétaro Ahí Están Los Datos Que Compartimos Para Todos Ustedes Dios Me Lo Bendiga Hasta Una Próxima Transmisión